Hola a todos soy Wargman estoy jugando a Red Saber para PC vamos al lío este juego se basa en el funcionamiento de una pistola básicamente tengo aquí mi pistola puedo revisar el cargador tengo un cargador vacío cojo y le meto balas ahora meto el cargador y ya esta lista para disparar el objetivo es encontrar cintas que hay por este mundo generado aleatoriamente y hay enemigos que son torretas y bichos voladores mira, una cinta la 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 cinta discovery 3 la cinta la cinta que cinta con la cinta If you are able to hear our message, you are one of the few that we can help. We call you receivers. The receiver you hear speaking these words was chosen because he is able to hear us with exceptional clarity. With time, you too could learn this mind attack. But time is not something we have. There is a threat to everyone on your planet, and they have been weakening your mind through your media, lowering your natural defenses. The coming attack is unavoidable. All we can do is prepare. No se si puedo acertar a través de los cristales. Parece que ni me ve. Oh my god. Uh, no me ha visto. Básicamente las cosas voladoras esas de un toque te matas, porque las torretas de un tiro te matas. Así que... Mucho cuidado a todos. Wow. Vale, ya. Me he quedado sin balas. Cojo las que he cogido en el suelo. Y... Y... Vale. Vale. Preparado. Con seguro. Sin seguro. Sin seguro. Sin seguro. Tengo un cargador vacío, lo tiro. Me queda un cargador y ninguna bala. Nada, nada. Este juego es muy difícil. Voy a intentar matar una de estas cosas. Nada, pues nada. Empiezo aleatoriamente con un arma y no tengo un cargador solo. Lo he tirado sin querer. Genial. Balas. Bastante balas. Más balas por aquí. Una. Bueno. Eso que ya vi. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Lo bueno de esas cosas es que no miran lo que hay por arriba. Vale. Aquí no hay nada, parece. No tiene más el juego, encontrar las cintas. Es el objetivo. Pero vamos. Es muy difícil. Según he leído, el mundo se genera aleatoriamente. Porque son las mismas habitaciones siempre, ¿no? Las mismas cosas. Simplemente que se unen. Como bajo sin morir. Creo que si salto de aquí me muero. Vamos. Es ahí. Ay, un besito. Me buscar. L面ero. artists. A micro de g可以 La Verdad, a la Verdad y cintas veras. differentiate de las algunas isntwigidas. los sendero de nobles. so that future humans will have the information they will need after the mind kill. This set, when listened to sufficiently, and in its entirety member. has been speculated to be the minimum teachings needed to achieve an away state. Next step para auto naturalmente. Los datos incluidos en esta set son Firearm Operation Initiation Tape A Mind Tec Reality B Mind Tec Clear Tape Mind Kill Contingency Kill Drones Repeated Listenings The Clear Tape Awake A ver Por aqui Oh me he cagado vivo Uff 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 Vale Emmm Nope 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 ¿Qué hago? Voy a salir por aqui Esto es nuevo A ver si hay algo por aqui Nada Esta Está muy oscurito Más bala Esto es una buena coleccion de bala Vale Vale Que es esto Paranoia Hay algo aqui dentro No bueno No es aquí Ahí hay algo Ahí hay algo Vale Vale Tengo que mirar dentro De estas cosas Tengo que mirar dentro de estas cosas Interesante porque puedes He tirado una bala Puedes sacar el cartucho Quito Quito la bala de la recámara Y Inspeccionar Que vaya bien a esto Vale Funciona bien Está bastante bien Currar Vale Ready to kill Vale Vale Y Algo Puede pasar por ahi Tengo balas de sobra Voy a agribillar esa torreta O Pues voy a pasar por ahi Oh, vaya pedazo de fein Pues No tengo ninguno Pues nada, vale Está bastante clarito Que Vale, cargador lleno No, es la recámara Vale Es muy difícil el juego este Pero está Lo que es Está bastante curado el sistema del arma Una pistola bastante sincena Pero Está curioso Sobre todo que está hecho por una persona El concepto puede llegar a ser muy prometedor Si nada es más enemigo sobre todo Y multiplayer aquí estaría bastante bien Multiplayer es hardcore Una pistola Pistolitas Perdón No sé Puede estar bien Si se desarrolla este proyecto Creo que esto va a ser todo por hoy Nos vemos Otro día Hasta luego Subtitulado por pavis Gracias.